Muy buenas chicos, estamos por aquí por la Fight House, la verdad hoy no es un buen día Hoy es el día en el que nos toca tomar una decisión para intentar rescatar a Hoppa Lleva más de 24 horas desaparecido, no sé qué habrá pasado, no he tenido ni un mensaje más del asesino Lo único que sé es que tengo unas coordenadas que veréis a continuación en pantalla Y a esas coordenadas corresponden a un bosque encantado donde hasta que encontró cartas del demonio Así que hoy nos disponemos a ir para allí, la verdad tengo bastante miedo Pero en esta aventura no voy a estar solo porque han venido grandes invitados a esta casa Para ayudarme con esta aventura e intentar descubrir quién es el asesino o inclusive matarlo ¿Recordáis que en el vídeo anterior os dije que me habían bichado la rueda? Pues sí chicos, aquí tenéis una prueba de cómo han clavado un clavo Y bueno, los invitados son ni más ni menos, quedaremos por aquí a Juanito ¿Qué pasa chavales? Y a Uichi, chavales, los dos hermanos, ojo Juanito que te tapa un poco Vale, y por ahí tenemos a Tak, que la verdad no me va a ayudar porque es un cagón Me tenéis que ayudar a ir al bosque encantado a desenterrar no sé qué cosa Para intentar salvar a Jopa, Jopa lleva más de 24 horas desaparecido así que no sé qué va a pasar Yo por eso decía, ¿dónde está Jopa? No lo había visto tío La verdad, vamos a intentar enfrentarnos al asesino, hoy tenemos un equipo completo así que vamos a ir Bueno y antes de nada por aquí tenemos a Pepa, que la verdad está mucho mejor, mirad, está mucho más magia, la puedes tocar y todo Y come muy bien, mira ya tiene pancita Pepa, 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 Pepa Bueno gente, Rubi no va a venir con el asesino porque tiene miedo del bosque encantado, pero Rubi Yo por aquí, por la zona ¿Tú crees que podremos ganar al asesino y recuperar a Jopa? Sinceramente no, pero vamos a intentarlo ¿no? Yo creo que Jopa sinceramente va a acabar un poco mal Ahora que ver, ahora que ver Vale, estamos ya por aquí en la localización, literalmente las coordenadas nos han traído hasta aquí desde el teléfono móvil Chicos, la verdad, tengo miedo, Jopa lleva secuestrado casi 24 horas y teníamos 24 horas para salvarlo, si no va a morir Me parece Rando que esté aquí No lo sé tío, la verdad, no vemos nada, nos vamos a meter un poco por el bosque porque literalmente la localización es por aquí No sé dónde puede estar, vamos a estar un ratito buscando, así que vamos allá Esto es un poco peligroso, pero por Jopa lo que haga falta Es lo que hay, la verdad, peligro, es el día a día Hay un montón de plantas, ir fijando, ¡ah! ¡Ah! ¡Me he roto algo! ¡Oh! ¡Se me ha enganchado esto! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Me he pinchado! Acabo de pinchar, ¿eh? Yo creo que el ladrón me quiere matar, ¿eh? El asesino me quiere matar, no hay absolutamente nada Vale, gente, llevamos más de media hora buscando por todo el bosque y no hemos encontrado nada Solo nos queda una cosa por mirar, que es esa caja de ahí, que teóricamente no se puede abrir Vale, llegó la hora, lo único que queda por buscar es dentro de esta caja, no creo que haya nada Vamos a probar y vamos a abrirla Os voy a dejar el honor de abrirla a vosotros para ver qué hay dentro Ahí dentro puede haber algo muy peligroso Manito, ¿qué es eso? Una carta ¿La carta que pone? ¿Eh? ¿Es esto lo que estábamos buscando? Tu alma por tu amigo Naka Naka Mi alma, tío, ¿qué hago? Tu alma Te quiere matar Me quiere matar, ¿qué hago, tío? Quiere la alma por... Tengo que venderle mi alma para conseguir a Hoppa Tío, no sé qué hacer Eso tú o él Quiere jugar con tu alma, ¿eh? Madre mía Y ahí vemos a Tak buscando a Chucky por toda la urbanización No sé si lo encontrará, la verdad Estamos buscando a Hoppa Estoy bastante, bastante asustado Atak, ¿has encontrado algo? ¿Has encontrado a Hoppa? ¿Qué pasa? ¿Has encontrado a Hoppa? ¿Qué? ¿No la has encontrado? ¿Qué va, tío? Lleva más de 24 horas, tío, desaparecido, tío Estoy bastante asustado Hay gente que me dice en mis vídeos lo del tema de que por qué sale Hoppa Pero es porque son vídeos que están grabados ya hace tiempo, ya Tengo miedo, tío, la verdad, ¿eh? Qué locura Llegamos tiempo sin Hoppa No sé qué va a pasar Aquí sigue, tu amigo 24 horas tienes Te quedan ya menos 12 horas te quedan ¡NACAR! Tu alma Te lo voy a llevar a trocitos Así que ya sabes En el bosque encantado a las 12 hemos quedado Necesito comida, ¿dónde estás? Sí, postula tu amigo Necesito comida, NACAR, quien seas, por favor